En su labor como periodista intermitente, ¿cuáles han sido los problemas que han presentado para realizar su trabajo? En estos 15 años que llevo de periodista y que he pasado varias etapas, desde periodista política de calle, también dando asesorías en temas de comunicación corporativa o comunicación estratégica, y ahora como ya los últimos años como presentadora también de los informativos, creo que el mayor bloqueo que tuvimos en una época, y creo que son los vacíos que existen en las normas, y sobre todo en la norma de la ley de comunicación, aunque hubieron cambios y reformas en los últimos meses, esos vacíos normativos a veces no permiten que se desarrollen los reportajes con la facilidad de acceso precisamente a la información que tú decías. Muchas veces los comunicadores intentamos acceder a la información, sobre todo de lo que tiene que ver con entidades públicas, y esta información no nos llega o no la recibimos. Y para un comunicador es importante contrastar las fuentes y tener toda la información disponible para poder llevar a cabo esos reportajes donde se dé información veraz, ¿no? Y información responsable. Esos limitantes se han dado en los últimos años del acceso a la información, y creo que es una de las cosas que debe haber mucho trabajo en todas las reformas que se deben seguir haciendo en la ley de comunicación. Cuando usted o el medio han querido emprender un trabajo investigativo, ¿cuáles han sido las limitaciones económicas que les han detectado? En los medios que he trabajado hemos tenido la apertura en cuanto a movilización, en cuanto a todo el tema operativo para poder realizar las investigaciones. Siempre hemos tenido el apoyo de la empresa en la que yo me he desenvuelto. En el preámbulo que estamos, ubiquémonos en el contexto actual, el medio en el que usted trabaja, ¿qué medidas ha adoptado para prevenir los contagios de los periodistas en las coberturas de la pandemia? Bueno, ahora es muy importante nosotros, como decía ahora, un mensaje que trato siempre de enviar antes de empezar el informativo para que nuestra audiencia siga la sintonía de la información que estamos dando. En el caso de mi persona, en los informativos de las noches, las emisiones de las noches, el mayor riesgo recogen todos esos colegas periodistas que están ahora en las calles. Y nosotros con responsabilidad, no solo de informar y llevar la información, con responsabilidad, sin causar alarma, pero sí diciendo las cosas como son, también tenemos que protegernos, ¿no? Tenemos familias también que nos están esperando todos los días en casa, pero es nuestro compromiso social, esto es una verdadera vocación del periodismo. Quienes decidimos ser periodistas, el momento en que tú te gradúas de periodista, tú asumes un compromiso social. No es una carrera normal, no es una carrera de oficina, es una carrera de vocación social con los ciudadanos. Tenemos un compromiso con ellos, una responsabilidad con ellos, y por eso mismo nosotros seguimos trabajando. El mensaje es quédate en casa, nosotros te mantenemos informados, pese a que nos exponemos, es una labor que nosotros lo acogemos como vocación. Y en estos momentos donde más nuestro trabajo necesita un mayor esfuerzo, un mayor compromiso, incluso las horas se han incrementado de trabajo para los periodistas. Y para eso las empresas donde laboramos, los comunicadores, deben darnos todos esos parámetros de seguridad para nosotros sentirnos tranquilos realizando esta labor. Por lo menos en Televisentro, intentamos hacerlo, lo hacemos todos los días. Desde que ingresamos al canal, nos tomamos las temperaturas, nos desinfectamos, los periodistas en las calles están con todas las protecciones de bioseguridad, igual los camarógrafos, los editores, y lo hacemos constantemente aquí en el medio de comunicación, y estamos intentando realizar nuestro trabajo con todas las seguridades correspondientes. ¿Usted, en lo personal, qué medidas ha adoptado para no contagiarse tanto usted como su familia? Bueno, es responsabilidad también de cada uno, ¿no? Yo siempre digo que ahora necesitamos más de comunidad. Y la comunidad es que no solo cuarte uno, sino que estás pensando en el otro, ¿no? No solo en los seres queridos, sino en tus compañeros. Si yo vengo incontagiada, no he tenido la seguridad, la responsabilidad de cuidarme, también me pongo en riesgo no solo a mi familia, que está en mi casa, sino a mis compañeros aquí en el trabajo. Intento hacer todas las medidas que han dado a conocer las autoridades de salud, pero, sin embargo, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros trabajamos hasta la medianoche y yo llego a mi casa a sacarme toda la ropa, desinfectarla, y tengo que bañarme a esa hora, porque tengo a mi madre, por ejemplo, en mi casa, y tengo que cuidarme mucho cuando llego, y hacer todo ese procedimiento antes de poder yo ingresar a la habitación donde está ella y poder tener la garantía de que por lo menos intento tomar en cuenta todas las normas. Y eso estamos haciendo todos los que estamos en este turno de la noche y es complejo, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Vulnerabilidades se han presentado? Yo creo que vulnerabilidades, creo que todos los trabajadores o funcionarios que en esta emergencia sanitaria tienen que salir a las calles a trabajar, sean policías, sean fuerzas armadas, sean los médicos y los periodistas, tenemos vulnerabilidad. La vulnerabilidad desde el mismo hecho de exponernos a un virus que tiene una magnitud de contagio tan amplio y sobre todo que todavía no existe una vacuna suficiente, es decir, nosotros estamos todos los días pendientes de intentar realizar nuestro trabajo hasta que Dios nos permita, respondiendo con todas esas seguridades que te decía hace poco. Desde ahí ya nace una vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en cuanto a información yo creo que sí, por ejemplo, si hablamos de nuestro país, es la información, que no hemos tenido una información adecuada oficialmente. Tenemos información que no ha sido contrastada, que ha habido confusión por parte de los ciudadanos, porque nosotros ni siquiera como comunicadores hemos recibido la información puntual de parte de las autoridades. Es también esa desesperación por obtener datos confirmados y poderles hacer llegar esos datos a los ciudadanos. Nosotros también somos unos intermediarios de dar la información a los ciudadanos y dependemos de esa información precisamente de las autoridades oficiales. Creo que son parte de las vulnerabilidades que se ha dado dentro de esta pandemia porque tomó de sorpresa a todo el mundo y no todos los gobiernos ni todas las autoridades de todos los países y no solo el caso de Ecuador, sino en otros países también. No han tenido esa prontitud ni esos parámetros, esa planificación para poder darle información oportunamente. ¿Ustedes se han capacitado en el tema de salud? Estamos los periodistas capacitados para eso, ¿no? Siempre estamos capacitándonos todo el tiempo de diversos temas. ¿Han habido contagios? No, gracias a Dios, en Televiso Centro no. En Quito por lo menos no hemos tenido contagios. Es una bendición para todos. Hubo un contagio de algunos compañeros de RT, RT en Guayaquil, pero gracias a Dios están bien y, bueno, la ciudad de Guayaquil está con mayor riesgo, ¿no?, de los comunicadores en el tema de los contagios. En Quito no tenemos personas contagiadas en Televisión. ¿Limitaciones económicas de acceso a la información de censura o autocensura se han presentado? Ninguno. ¿Ha existido renuncias? No. No.